Vamos a estar vacunando en cuarenta y nueve municipios, primeras dosis también para rezagados, por favor acudan, y segundas dosis de Pfizer para los de treinta años y más, en Huautzinango estamos aplicando segundas dosis de Pfizer de dieciocho a veintinueve años y más, y de primeras dosis, por favor, voy a mencionar algunos de los municipios, Zacajete, Francisco Zeta Mena, Huautzinango, Jalpan, Pantepec, Venustiano Carranza, Jico, Jicotepec, Libres, San José, Chapa, Soltepec, Tecali, Herrera, Tecamachalgo, Tehuacán, entre otros, son cuarenta y nueve municipios que iniciaremos a partir del día de mañana viernes, ya en tema COVID tenemos